Bueno, recta final de nuestro programa y tenemos una gran invitada, linda, hermosa, nacida en Perú, que lleva mucho tiempo aquí en los Estados Unidos, pero tiene una magia, tiene un carisma sensacional. ¡Fátima, bienvenida a Trendeando! ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Gracias, aquí yo feliz con mis orejitas navideñas. Me encanta este espíritu navideño de todos aquí. Bueno, mi Fátima, bienvenida a Trendeando, estamos muy contentos, sobre todo nos encanta esa alegría que desbordas y que en estos días, pues, estás, digamos, siendo noticia y tendencia porque tienes tu producto musical. ¡Háblanos un poco de ti primero que todo! Claro que sí, bueno, antes que nada, muchísimas gracias por tenerme aquí, estoy súper contenta. Y sí, estoy promocionando mi canción que se llama Sabrás, la cual me ha costado lágrimas, sudor, trabajo. Es una canción que nació en plena pandemia. Ya. Entonces, todo se tuvo que grabar desde casa, se tuvo que grabar cada uno, porque tenemos invitados ahí a Joss Favela, a Pipe Bueno. ¡Opa! Y cada uno tuvo que grabar en su respectivo país porque no podíamos viajar. Claro. Entonces, yo pensé en verdad que no se iba a dar, no se iba a poder, los estudios de grabación estaban cerrados, pero cuando se quiere, se puede. Compré mi micrófono, hice mi pequeño estudio de grabación en casa y buscando en YouTube cómo grabarme yo sola, lo hice. ¿En serio? ¿Todo solita, toda solita tú? Sí, y bueno, Sergio, Sergio George, que fue el productor de la canción, yo le mandaba por WhatsApp, Sergio, ¿cómo prende el micrófono? ¡Ay, no, me encanta! ¿En serio? Porque el micrófono de grabación de estudio lleva una corriente especial, entonces no sabía cómo conectarlo, pero todo se pudo y se hizo y la canción ha sido todo un éxito, gracias a Dios. Pero mira lo interesante, ¿no? Me encanta que a veces los contenidos van más allá de la gran realización, que son válidas, por supuesto, porque para eso están los realizadores audiovisuales, pero cuando las canciones son orgánicas y llegan al oído... Son el éxito absoluto. Oye, nos estabas hablando de un personaje colombiano que queremos muchísimo en nuestro país, que se trata de Pipe, pero bueno, ¿cómo fue trabajar con él? ¿Y has visitado Colombia? No he visitado Colombia, ah, ya sé, pero sí, invíteme, pues. Pero ya, mejor dicho, todos nosotros. Pero entonces te vamos a hacer un quiz rápido, ¿no? Dame tres ciudades de Colombia que te conozcas a nivel de conocimiento generales, tres ciudades. Una. Bogotá. Listo, bien. Otra. Cali. Dos. Ya, bien. Tierra. Nueva Yín. Muy bien. ¿Pasó? Pasó, no, pero ahorita me toca a mí la pregunta. Ah, tu pregunta. Y yo sí soy la corchadora de aquí, del dúo. Me haces el favor y me nombras dos capitales que estén en el antiferno cundio. Ya no me entiendes. Ay, ya. Te canto, si quieres. Tres comidas típicas, tres comidas típicas. Tres comidas típicas de Colombia. ¿Y le pusiste? Bueno, dos, 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 está bien. Ay, la verdad que no sé. Bueno, una. Una. Ah, ¿Ajiaco? Eso, ya sabe. Sí. Eso, claro, claro. Claro, claro. Y también para terminar rápidamente, el mejor equipo de Colombia de fútbol. No, mejor no me quiero hablar. Es una mujer inteligente. No me quiero ganar problemas. Lo acaba de demostrar. Lo acaba de mostrar. ¿Millonario? Uy, claro, dice ella, lo dice solita. Bueno, ahora sí, entrando un poquito en serio de la compañía que tenemos a ti contigo. Además, me encanta esa energía bonita. No, ya tiene una energía de vida, es preciosa. ¿Tú te viniste hace cuánto para Estados Unidos? Yo me mudé a Estados Unidos cuando tenía 10 años con mi mamita. Ella y yo solitas aquí empezando una nueva vida, dejando a nuestra familia atrás. Como muchas familias que se pueden identificar de inmigrantes que empiezan desde cero y con lucha y sudor logran sus sueños y sus metas. ¡Qué chévere! ¡Qué maravilla! ¿Y cuándo fue en este crecimiento de tu vida que dijiste, ok, yo tengo además de una pasión, un talento para esto y me quiero dedicar a la música? Yo siempre me la música. Yo vengo de familia musical por parte de mamá, por parte de papá. Es más, cuando yo estaba bebita recién nacida, mi papá tenía presentaciones y mi mamá lo quería ver. Me ponían al lado del speaker, del parlante, y yo dormía tranquilita. A mí no me molestaba la bulla, no me molestaba la música. Gané mi primer concurso de canto a los cuatro años. Entonces, desde siempre yo supe que amaba la música. Ok, maravilloso. Pero bueno, vamos a entrar en materia rápidamente porque el tiempo, tú sabes que en televisión es tan cortico, pero nos encantaría sobre todo que la gente conozca, reconozca tu talento. En una categoría que a mí me encanta, que es que lo hablamos, creo que si no estoy mal ayer, o antes de ayer, como en Perú la salsa sigue siendo un gran relevante y les encanta ese tipo de música. Y precisamente tú estás en esa onda. La canción es esa, es de salsa, ¿no? Sí, sabrás, la tenemos ahorita ya en dos versiones. La primera fue en salsa, que fue producida por Sergio. Y la segunda, que últimamente la saqué, fue en versión acústica, porque muchas personas me estaban pidiendo de que por favor querían escuchar la canción en una onda más relajada, más romántica, porque la canción es muy bella. Habla del amor, no solamente del enamoramiento de pareja, porque la letra dicen que me esté quedando sorda, que me esté poniendo vieja, que haré saber que te quiero. Y yo se la dedico a mi abuelita preciosa, hermosa. ¿Cómo se llama la abuelita? Gloria, la abuelita Gloria. Gloria, un abrazo. Pues le vamos a dedicar a Glorita de A Todo el Mundo Entero, tu canción que es la que hace la parte final de nuestro programa en el día de hoy. Gracias de verdad por acompañarnos rápidamente en tus redes sociales, para que la gente te reconozca más. Claro que sí, gracias a ustedes una vez más. Y quiero invitarlos a que me sigan en mis redes sociales como Fatima Poggi y vayan a ver también mi canción Sabrás en YouTube y está en todas las plataformas digitales.